Hola a todos, como ya saben, soy Joseph Luján, especialista de Innovate Perú, y gracias totales por seguir enganchados con nosotros semana a semana. El día de hoy tenemos un súper invitado a Inovemos, este espacio creado para informarte de todos los proyectos ganadores de nuestra institución y de los diversos concursos y actores del ecosistema innovador. Nuevamente es el turno del reto Innova COVID-19, desarrollado en el mes de Arquil, con la finalidad de impulsar proyectos innovadores alrededor de esta pandemia. Fueron 42 los proyectos ganadores con un potencial enorme. Es por ello que hoy nos acompaña el gran Ernesto Cabellos, o Tito Cabellos, director productor de Guarangos, Cine y Video, ganador de este reto en la categoría Validación de la Innovación Empresarial, gracias a la propuesta de producción colaborativa en la nube de herramientas de comunicación audiovisual para difundir información sobre el COVID-19. Ernesto, o Tito, en verdad muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, danos tus saludos iniciales. Muchísimas gracias por la entrevista, por el interés y sobre todo por el apoyo de Innovate Perú a este proyecto de Guarangos, Cine y Video. No, no, de verdad muchas gracias a ti y a todos los que pudieron presentar su proyecto. Cuéntanos desde un inicio cómo nació esta pasión por el cine, la cinematografía y cuánto tiempo llevas en todo este rubro. Bueno, Guarango ya tiene 26 años de actividad interrumpida. Soy uno de los fundadores, lo fundamos con Estefan Caspar, Marino León, que formaron parte del Grupo Chasqui, y recogimos un poco de esa tradición, ¿no? Esa preocupación por la realidad social, por entender mejor nuestro país, los retos, los desafíos que afrontan. Y Guarango, sobre todo, como productora, es conocida por sus documentales, ¿no? Como productora, digamos, de contenidos de autor, y que justamente representan a la sociedad peruana en sus momentos de desencuentro, en sus momentos de encuentro, en sus oportunidades y desafíos, ¿no? Con estas obras, lo que buscamos es como sensibilizar a la gente y enriquecer su comprensión del Perú, de Latinoamérica, ¿no? Así que, esa experiencia es la que queremos llevar a este proyecto, del cual hemos resultado ganadores en el concurso Innova COVID-19. Buenazo. Y para entrar un poquito en contexto también, y para que puedan conocer mucho el trabajo que vienen haciendo ustedes, porque normalmente las personas recuerdan el nombre de alguna película o el nombre de algún producto o un servicio o algo que fueran a ver, pero no muchas veces se ven los créditos o la parte final, donde está toda esa parte técnica y operativa súper, súper buena y súper también bacán, porque es, digamos, el contenido fuerte y los efectos que llegan a que la película cobre vida, ¿verdad? Cuéntanos por ahí alguna de las producciones que pudieran hacer. Bueno, una de las producciones así emblemáticas de Huarango ha sido de Hoyas y Sueños, ¿no? Que es un retrato del Perú a través de su cocina. Recorrimos costa, sierra y selva para recoger ese sentimiento de unión y de pertenencia y proyección al mundo que despierta la gastronomía en los peruanos, ¿no? Eso fue una película de 2019 y recuerdo que en este momento el boom de la gastronomía y el considerar a nuestros chefs y a nuestras cocineras como casi como la selección de fútbol, ¿no? Que salía a llevar lo mejor del Perú alrededor del mundo era como un sentimiento de orgullo muy especial. Esa es una de las películas que más nos han marcado y que creo que muestran el enfoque que tenemos, ¿no? Porque recorrimos, digamos, las cocinas populares, los mercados, el Día de los Muertos en Villa María del Triunfo, donde la gente llega a compartir con sus muertos la comida que más les gustaba, ¿no? Y para recordarlos en los sabores, ¿no? En los aromas de los platos preferidos por las personas que partieron, ¿no? Esa es una de las producciones de Hoyos y Sueños. Y la otra que es más reciente es Hija de la Laguna, que estuvo dos años y medio en el servicio de Netflix en todo el mundo. Y, bueno, es un conflicto socioambiental también recogiendo puntos de vista que están poco representados en los medios con la finalidad de enriquecer el debate nacional sobre estos conflictos, ¿no? Hemos hecho también decenas de spots para campañas de salud, para campañas del Ministerio de Educación y otros ministerios, entidades públicas o entidades internacionales. Claro, que eso no llevan tanto el sello de autor, pero también son herramientas importantes para difundir, para comunicar, para sensibilizar a la gente, ¿no? Y es justamente por esa línea donde hemos llegado al concurso Reto de Innovar COVID-19, ¿no? Así es. De hecho, como tú ya lo acabas de mencionar, Netflix llega a ser parte de todas las plataformas digitales que actualmente están tomando el liderato en, digamos, en las visualizaciones o en el contenido de los consumidores que actualmente están viendo día a día. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿De verdad lograron los objetivos, los frutos, lograron la cantidad de visualizaciones que ustedes querían? Cuéntanos cómo fue todo ese trabajo en el mundo. Y bueno, fue la verdad con una gran alegría, ¿no? Es decir, nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo para, a nivel creativo, a nivel técnico, ¿no? A nivel de investigación, de rigor, en la realización del documental con Hija de la Laguna. Pero, digamos, no todos tienen la misma, el mismo camino, ¿no? Y nosotros fuimos seleccionados en un festival de cine importante que es como un mercado, Hot Talks en Toronto. Allí alguien en Netflix la vio, nos escribió una línea preguntando si estaban disponibles los derechos y nosotros saltamos de un pie porque los derechos sí estaban disponibles. Así que, justo estábamos empezando un proyecto también con el apoyo de Innovate Perú, de un concurso PTI, que fue nuestra primera experiencia de cofinanciamiento con Innovate. Y que nos permitió como potenciar nuestra línea de postproducción, tenemos un estudio de postproducción, y salvar las brechas técnicas de acceso al mercado, porque estas plataformas como Netflix son muy exigentes en los entregables que tienes que darles para poder pasar ese filtro de calidad, ¿no? Calidad técnica, ¿no? Entonces, toda la implementación que hicimos a través de, con el cofinanciamiento de Innovate Perú, en un proyecto PTI, nos permitió salvar esas brechas técnicas y poder cumplir con entregarles el máster a Netflix, tal cual exigían sus muy altas especificaciones técnicas, ¿no? Así que el documental estuvo dos años en la plataforma, y bueno, fue visto por todo el mundo. Ellos no comparten la información de cuántas personas la vieron, solo comparten como una valoración. Pero ahora, recientemente, en los últimos meses han empezado a compartir qué título es más popular en cada país, ¿no? Pero, digamos, el tipo de información sobre cuál es el perfil demográfico de las personas que vio la película, Hija de la Laguna, y otra información de si la vieron por completo, en qué momento se quedaron, cuándo perdió la atención, que sería muy valiosa, pero el productor no está disponible. Sí, ok. No, gracias, Tito, de verdad. Creo que ya hemos armado todo ese contexto también para que se entienda un poquito mejor la propuesta que lograron presentar y por la cual también resultaron beneficiarios. Cuéntanos así, en palabras sencillas y generales, para ir desmenuzando un poquito más toda esta solución que han podido presentar. Yo la presenté con un súper, súper nombre. A ver, de repente tú me ayudas a aterrizar un poquito mejor, y además para que nosotros también lo podamos entender. ¿De qué trata toda esta producción colaborativa, que va a estar en una nube, que todo el mundo va a poder acceder a ella, y que definitivamente va a ir enfocado a que todos estemos correctamente informados acerca de esta pandemia? Sí, bueno, de lo que se trata es como migrar el modelo de producción convencional de audiovisuales a la nube. Es decir, antes tú te reunías con la gente en un rodaje, el camarógrafo, el sonidista, el director, todo el conjunto del equipo de producción, pero ahora no es posible. No es posible por la pandemia. Sí. Luego del rodaje te reunías en el estudio, el editor, el postproductor, el director, nuevamente, colaborabas remotamente con el músico, con el estudio de sonido, pero siempre implicaba reunirse, reunirse presencialmente. Entonces todos esos flujos de trabajo los estamos pasando a la nube. Y lo que implica todo un reto, porque el video de alta definición ahora, digamos las cámaras son de 4K y todo, requieren como un ancho de banda, una precisión en la sincronización para poder tener lo mismo que antes tenías presencialmente en un solo espacio, como esparcido en los lugares de ubicación de cada uno de los integrantes clave del equipo. Eso es lo que vamos a hacer con la implementación que vamos a poner en marcha gracias al financiamiento de Innovate Perú. Y la vamos a enfocar, esa capacidad de producción, ya no a hacer, digamos, películas para los cines, sino en producir contenidos para las campañas de comunicación pública que el Estado demande. Entonces la primera tanda de esta producción van a ser un conjunto de 10 spots para televisión, radio y redes sociales que ofrecemos de forma gratuita a los ministerios y a la PCM en la coordinación central para poder educar y sensibilizar a la población en la lucha frente al COVID-19. De eso se trata el proyecto. Es decir, que la calidad técnica, creativa, narrativa de Guarango está puesta ahora al servicio de combatir el COVID-19 con herramientas de comunicación, ya no con obras de autor que van a festivales o salas de cine, sino con piezas de comunicación, spots, TV, radio y para redes sociales, con ese fin. Y para nosotros es como un gran honor poder dedicarnos a esto, es decir, sentirnos que estamos haciendo una contribución como lo están haciendo muchas personas de distintos campos, pero digamos desde el audiovisual, el poder hacer un proyecto de ese tipo es una experiencia que estamos así como contando los días para dar inicio al proyecto. No, buenazo. Y está bien que lo hayas explicado a detalle. Creo que ha quedado súper, súper claro. Pero también, a ver, ahora enfoquemos un poquito en la parte, digamos, del proceso interno de ustedes. A ver, si no me equivoco, son cuatro etapas en las que normalmente ustedes llegan a desarrollar esta postproducción, que es la parte del conformado, colorización, finalización y masterización, sin irnos mucho a la parte ya técnica ni la ingeniería. Cuéntanos en qué trata cada una de estas etapas, porque si bien es cierto, puede sonar algo como que sencillo de hacer unos spots o hacer el tema publicitario. Creo que esto es a gran envergadura. Entonces, cuéntanos, por favor, cómo es toda esta calidad de trabajo que ustedes van a presentar. Sí, bueno, se trata de partir del contexto, ¿no? O sea, del contexto de la pandemia. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer de forma segura? Lo que podemos hacer de forma segura es lo que hemos venido haciendo ya por dos meses, ¿no? Es quedarnos en nuestras casas, ¿no? Entonces, ¿cómo poder producir estando en cuarentena? Esa era como la motivación, el reto que tuvimos al formular este proyecto, ¿no? Correcto. Y, bueno, la propuesta es privilegiar todas las técnicas que impliquen el no salir de casa, ¿no? Por ejemplo, el trabajo colaborativo en la nube. Entonces, tienes a un animador, tienes a un postproductor trabajando cada uno desde sus propios domicilios, pero desconectados en un flujo de trabajo que les permite hacer lo que antes se hacía presencialmente, ¿no? Y cuando hablas de los procesos, claro, o sea, probablemente sea necesario hacer algo de filmación presencial, ¿no? Pero también estamos viendo formas de hacerlo de la forma, con un personal mínimo y cumpliendo con las regulaciones sanitarias y seguridad, ¿no? Digamos, los rodajes de antes, con 20, 30, 40 personas en locación, ahora son impensables, ¿no? Y eso también, como exige para las productoras del sector y las empresas del sector audiovisual, la oportunidad de reinventarse, ¿no? O sea, yo creo que acá se trata bastante de cómo te adaptas, ¿no? No tanto cómo logras que vuelvan las condiciones previas a la pandemia, porque esa normalidad no va a volver en el corto plazo, ¿no? O sea, para que vuelva eso van a pasar un par de años, por lo menos. Y nadie podría sobrevivir un par de años sin actividad productiva, ¿no? El proyecto responde a eso, ¿no? Mantener la actividad productiva de Huarango y al mismo tiempo contribuir a la lucha frente al COVID, ¿no? No, sí, gracias. De hecho, creo que muy aparte de este reto, lo que también creo que hemos visto de parte de los ganadores es que ahorita se están mezclando mucho los sectores públicos y privados y creo que se están trabajando de manera en conjunta y están desarrollando proyectos bastante buenos y que sobre todo está beneficiando a muchos, muchos de los peruanos. También al inicio nos comentaste acerca de algunos números que tienen ya pensado realizar. Como que, corréjeme si son unos 10 postcards o algunos números de algunas ediciones que ya tienen planeadas desarrollar durante todo este tiempo. Por ejemplo, al corto plazo, ¿tienen algún producto que ya puedan lanzar a lo que, digamos, ya tengan pensado o están desarrollando? Cuéntanos un poquito sobre eso. Y tenemos planeado producir 10 spots para televisión, radio y redes sociales respondiendo a la demanda, a lo que necesite el Estado en sus campañas de comunicación pública para educar y prevenir a la población sobre el COVID-19. Entonces, esos spots van a privilegiar lo que ahora es posible hacer desde el campo audiovisual. Efectos visuales, animación, reutilización de material ya filmado, ya fotografiado, que está por ahí a veces un poco perdido en las productoras, en las oficinas de comunicaciones. Y además, todo ese tipo de plataformas que permiten entrevistar, dialogar con gente como lo que estamos haciendo ahora, empleando este material de videoconferencias, para poder producir en cuarentena. Ese es el reto que teníamos al formular el proyecto. En una primera etapa, como vamos a hacer la implementación de ese trabajo colaborativo en la nube, al mismo tiempo que vamos desarrollando las propuestas de spots, ya estamos en contacto con la PCM, que, digamos, es el ente que coordina las campañas del gobierno, y esperamos poder concretar una reunión en los próximos días y poder como armar un plan de lo que podemos hacer. Esta fase de implementación y esta producción de los spots para campañas públicas, tiene una demostración técnica, que son justamente el que estos spots puedan ser producidos en las condiciones de cuarentena. Entonces, sí, es todo un reto, ¿no? ¿Cómo producir, cómo contribuir en estos momentos tan difíciles desde el campo audiovisual, estando en casa? Sí, correcto. De hecho, como tú dices, es un trabajo bastante en conjunto y que se tiene que planificar y se tiene que enfocar bien al público y el mensaje que se quiera dar, ¿sí? Porque creo que esas son dos partes importantes y por las cuales se marca un inicio del trabajo que ustedes van a realizar. Han pensado también hacerlo en distintos idiomas como para que el país multicultural, pluricultural que nos encontramos pueda también llegar a captar, porque obviamente se va a necesitar también el apoyo de algún smartphone o de algún equipo que te pueda permitir acceder a esta nube, pero creo que ahora eso va a ser más accesible. Sin embargo, todavía está pendiente el tema de idioma y también diversificar todos los productos. Sí, de hecho, hemos pensado y hemos tenido una primera comunicación con el Ministerio de Cultura. Ya hemos hecho unas gestiones previas, sobre todo para comunicar que somos uno de los ganadores, que Guaranco es uno de los ganadores del concurso reto Innova COVID organizado por Innova de Perú y decirles vamos a producir estos spots a modo de demostración. Pero siempre pensamos, no solamente en las lenguas nativas, sino también en que la gente puede tener una brecha de conectividad. Entonces hay que pensar también en trasladar lo que se hace para televisión, trasladarlo también al lenguaje radial. Y estos spots que vamos a producir van a tener también una versión para radio, una versión para redes sociales, donde pueden ser un poco más largos, tener como material un poco más, incluso hasta seriado. Y además hemos pensado hasta, digamos, lo más, la comunicación más básica, como poder perifonear estos contenidos y pensamos, por ejemplo, con el músico, el proyecto y qué tal si lanzamos una cumbia con un jingle que hable del distanciamiento social, de todas las precauciones que debes tomar en los mercados para perifonearla justamente allí. Buenazo, buenazo, Tito. Y de hecho, creo que también gran parte de esta entrevista has explicado muy bien cómo poderle llegar a las personas. Pero creo que también podrías resumirlo ahora mismo respondiéndome la pregunta de cómo crees tú qué es la mejor manera de llegar o de hacerle llegar a un contenido. No a la persona en general, sino al peruano. Luego de haber ya trabajado tanto tiempo y de alguna manera conocer un poco sus gustos, ¿cómo crees que es la mejor manera de poder alcanzar y, digamos, trastocar el contenido que se quiere dar? Bueno, tienes que tocar una fibra emocional, ¿no? O sea, creo que tienes que dar información, sí, información esencial, pero tocando siempre un poco el corazón. O sea, creo que el sentimiento es lo que asienta la información y que permite que la información se convierta en conocimiento, en algo que ya tienes dentro de ti y que lo llevas a tu vida cotidiana, ¿no? Ese es uno de los puntos. La otra es la narrativa, ¿no? O sea, emplear lenguaje innovador, como que capture, que atrape, que cree una atmósfera en que el espectador se sienta llamado a experimentarla, ¿no? Eso también es clave, ¿no? Y, bueno, eso son como parte de la estrategia que tenemos en el proyecto de Guarán. Buenas, Sotito. De hecho, como ya has comentado, todo engloba un proyecto bastante ambicioso. Y, de hecho, tú también mencionaste que incluso Innovate Perú también fue una pieza clave para que puedan, de alguna manera, concretar también negocios a futuro, en este caso que pasaron también con Netflix. Y, bueno, las personas también se preguntarán algo que de repente se tiene una percepción acerca de películas extranjeras, películas peruanas. ¿Estaremos nosotros preparados para poder llevar todo esto a cabo que acabas de mencionar? Trabajar con la nube, utilizar formatos súper, súper sofisticados, llevar todo este contenido a todas las personas. de distintos medios y hacerlo de manera tan, tan eficiente como afuera? Bueno, de hecho, tenemos algunas brechas, ¿no? O sea, por ejemplo, la conectividad es una de ellas. Ahora, sobre todo en estos tiempos de pandemia, el no tener acceso a Internet o no tener un buen acceso a Internet es una limitación, una limitación del contexto. Pero, bueno, hay que salvar los obstáculos, ¿no? De eso se trata los proyectos de emprendimiento, ¿no? Ver cómo nos adaptamos a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del proyecto está diseñado la implementación de servidores en los puntos de los domicilios, de los técnicos clave de una producción audiovisual, ¿no? El editor, el postproductor, ¿no? El músico, para poder sincronizar en las noches el material hacia la nube y seguir trabajando en equipo cada uno en su propio espacio, ¿no? Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Cómo adaptarse, cómo navegar en las condiciones que tenemos en el Perú. Y, bueno, sí, eso es una de las cosas, ¿no? La conectividad todavía es un problema, ¿no? Buenazo. Y, bueno, detrás de todo este tiempo que ustedes tienen de experiencia, de todos los logros que han conseguido, denota un súper, súper equipo que está detrás trabajando, el que me imagino que te acompaña desde, incluso desde el inicio, puede ser. Cuéntanos quién está detrás de todo este proyecto, también para que los puedas nombrar y de alguna manera también agradecerles por todo este trabajo que vienen haciendo y van a hacer. Bueno, hay todo un equipo con el que tenemos experiencia de trabajo, ¿no? Que viene desde más de una década. Huarango tiene 26 años, ¿no? Fundamos, creamos la asociación en 1994, ¿no? Eran otros tiempos, no había internet, se usaban fax, era otro mundo, no había equipos de teléfonos inteligentes, ¿no? Pero ahora en el equipo está, desde hace ya 15 años, trabajo en dupla con mi hermano. Huarango tiene un componente familiar bastante importante, ¿no? Como un emprendimiento familiar. Y yo creo que los emprendimientos familiares son una prueba de bala. Porque las empresas pueden quebrar, pero las familias no. Entonces trabajo con Ricardo, que es el experto en postproducción y también en informática, ¿no? Después también está Ana Collantes, que es la administradora, que sin ella la verdad que nos hundiríamos en los procesos administrativos y en la rendición de las cuentas y en hacer los informes, ¿no? Luego también está mi hermana Malú, que también nos apoya en algunos puntos de la realización. David Flores, que es un artista plástico, que está a cargo de todas las animaciones en Stop Motion y otras técnicas. Luego tenemos a Julia Gamarra, que es una experimentada productora del audiovisual y la cinematografía peruana, con varios galardones. Y así, bueno, Aldo Cáceres, otro director, guionista, que nos ha acompañado en distintos proyectos a lo largo de más de una década. Y Julio Castro, ¿no? Que es un multipolifacético, técnico, como lo llamamos a veces, que puede hacer sonido, cámara, subir cosas a la nube, verificar contenidos. Juan Pablo Soto, que trabaja en la administración también. Sí, todo un equipo. Juan Carlos Zabaleta, editor, Gustavo Herrera, otro editor, postproductor, el realizador. O sea, la verdad es que es un equipo al que tenemos mucha fe y con el que hemos llevado a cabo proyectos en el pasado con éxito. Nada, Sotito. De hecho, también a lo largo de la entrevista también mencionaste cómo este, digamos, ahora segundo cofinanciamiento que vas a recibir te va a apoyar y también cómo uno de los concursos que también lo gastaste en la área en un tiempo atrás también te ha ayudado y les ha permitido avanzar en los distintos proyectos, metas, objetivos que han tenido trazados. Luego de toda esta experiencia, ¿qué les puedes recomendar a las demás empresas? De repente de tu mismo sector que también están ahí en la lucha junto contigo. Bueno, yo creo que lo que podría decir con humildad es buscar la forma de adaptarse, ¿no? En estos momentos tan críticos, ¿no? De dar un giro al negocio, a la propuesta que has llevado a cabo en estos años, a tu trayectoria, sin perder la identidad, pero adaptándose, ¿no? Adaptándose a lo que se puede hacer ahora, al menos por este par de años que el mundo va a estar duramente golpeado por la pandemia. Y creo que hay que pensar en eso, ¿no? ¿Cómo vamos a adaptarnos? ¿Qué vamos a seguir creando en medio de estas condiciones? Y a veces las limitaciones, como el que no te puedas desplazar, el que no puedas reunir, congregar a gente en un rodaje o en un estudio, y sentir un poco la creatividad, ¿no? Piensas en cómo vas a salvar ese obstáculo para seguir creando y produciendo y al mismo tiempo pensar en cómo puedes contribuir. A veces, digamos, si eres cineasta, productor audiovisual, en medio de una pandemia puedes sentirte un poco inútil, ¿no? Porque necesitan doctores, necesitas personal de salud, ¿no? expertos, sociólogos, ¿no? Pero yo creo que podemos hacer una contribución importante, ¿no? Comunicar, ¿no? Dar los mensajes clave de prevención y educación a la población en línea con la política de comunicaciones y la estrategia de comunicaciones del Estado. Es una contribución importante que sí está en nuestras manos hacernos. Excelente. Y también como beneficiario de dos concursos, ahora con este y el reto COVID el segundo en Innovate Perú, ¿recomiendas, recomendarías también que puedan postular a estos concursos y sobre todo los de Innovate? Sí, por supuesto, o sea, yo a toda la persona es como soy un evangelizador, o sea, es como que siempre estoy constantemente recordando a los colegas, ¿no? Y sobre todo a los colegas líderes, diéndoles postular, o sea, deberías, podrías montar un estudio de sonido como mucho, en mucho mejores condiciones, podrías asociarte con otras empresas para este tipo de concursos, y nosotros en realidad este es el tercer proyecto que Innovate nos cofinancia, ¿no? El primero fue un PTI, el segundo fue Reconociendo la Innovación y este tercero que es el reto Innovate COVID, ¿no? Creo que es indispensable puesto que sobre todo la gente que estamos en el sector cinematográfico, audiovisual, nos falta a veces esa capacidad de desarrollar el enfoque de innovación tecnológica y el enfoque de la competitividad en los proyectos, ¿no? Y nosotros hemos postulado también a fondo desde el Ministerio de Cultura para producir audiovisuales, para producir cine, hemos ganado, no sé, como 10 premios del Ministerio de Cultura y esos concursos son muy buenos, tienen otra lógica, promueven como la producción artística, el valor cinematográfico de la producción nacional, la identidad, ¿no? tan importante para ubicarse en un mundo globalizado, pero un complemento perfecto, esos son los fondos de los concursos de Innovate Perú, porque te pone el componente de competitividad, innovación, ¿no? como incluso por encima del resto de componentes de un proyecto, por encima de su valor artístico autoral, ¿no? Es como es perfecta esa combinación. Sí, sí, te ayuda a modelar tu negocio, incluso mucho de las personas que siempre comentan les ayuda a aterrizar sus ideas y los objetivos, incluso hasta ser eficientes y rentables en la búsqueda de esto de la innovación. Por supuesto, es como, a mí me parece que es un ejercicio muy bueno formular los proyectos, ¿no? Y hemos formulado un par de proyectos con un gran formulador, Eric, y aprendimos mucho de él. Este proyecto lo formulamos también con su apoyo inicial y es un ejercicio súper bueno para aterrizar tus ideas y también para pensar en las proyecciones económicas, en con quién estás compitiendo, ¿no? En cuál es la situación del mercado, qué es lo nuevo que vas a traer, cuál es tu propuesta de valor, tu modelo de negocio, esos son conceptos imprescindibles para que una empresa crezca, ¿no? Así es, Tito, y de verdad también te agradezco que hayas mencionado los distintos concursos porque así como lo ha mencionado aquí nuevamente Tito, tenemos más de 10 concursos que normalmente lanzamos al año, uno de ellos fue el reto InnovaCovid el cual sonó bastante todo el mes de abril y en donde la conseguimos lograr bastantes importantes proyectos que sobre todo van a apoyar mucho en esta pandemia y en lo que se viene también con pandemia en el tema de comunicacional en cuanto a las mediciones a las tomas a las muestras como vamos también a poder comunicarnos a otras personas a otros negocios a reactivarnos también y todos estos concursos los pueden revisar en InnovatePeru.gov.pe como ya lo mencionaron también en esta entrevista y en anteriores hay concursos de innovación para la empresa para comunicar para desarrollar videos videojuegos incluso o eventos también hay diversidad de componentes que ustedes pueden aplicar en cuanto a innovación de un emprendimiento Tito de verdad te agradezco mucho por el tiempo que nos has dado el día de hoy por último imagino que todas las personas están expectantes a que puedas dar ahí alguna red social o alguna página donde te puedan seguir imagino que hay mucha mucha gente interesada incluso que puede decir oye me gustaría trabajar con ellos ¿dónde los puedo contactar? ¿dónde puedo seguir su trabajo? ¿dónde puedo mejorar? como profesional por favor lánzate con todo bueno la gente que quiere estar en contacto con Guarango sin video puede escribirnos a la página del Facebook que es Guarango Cine y Video y allí publicamos las presentaciones de nuestras producciones la información sobre los proyectos la información sobre las películas que han pasado por nuestro estudio porque también tenemos montado un estudio de postproducción que hemos potenciado gracias a un cofinanciamiento de Innovate Perú y los que quieren escribirme también pueden hacerlo a mi Facebook que es Tito Cabellos y ahí les contesto y puedo resolver o puedo cualquier duda o simplemente compartir información valiosa bien Tito nuevamente muchas gracias por el tiempo chicos revisen si desean dos o tres veces este video que imagino que les va a gustar un montón todo el contenido y todo el expertise que han logrado este Tito a lo largo de todos estos años muchas gracias y bueno nos pedimos de la gente me acompaña Tito así con la mano gracias vamos a decir hasta los próximos chicos gracias 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 gobierno del Perú el Perú primero